¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal la práctica? Dimos trabajos intensos al final. También una especie de mini perteporada, porque están haciendo físico, gimnasio y cierran con fútbol, ¿no? Sí, sí. Hemos tenido unas semanas con pruebas físicas. Ahora ya estamos un poco más acá en el campo, pero como ustedes ven, los trabajos siempre son intensos. ¿Qué es lo que se va a pedir en este campeonato, no? ¿Cuáles son las recomendaciones de Norberto, que lo hemos visto hoy día muy interactivo con ustedes? Sí, la idea es conseguir, como te digo, llegar de la mejor manera a este campeonato. Entonces, para eso tenemos que trabajar mucho y esto es parte de los jugadores y del comando técnico también. Entonces, tenemos que interactuar mucho, como tú lo dices, para poder lograr el objetivo, ¿no? El profesor Silvestri también ha conversado mucho con ustedes hoy, ¿no? Sí, los dos son técnicos que han sido futbolistas, entonces conocen mucho de esto. Entonces, es bueno siempre escuchar lo que dicen, ¿no? Aparte de los partidos con Ecuador, dos acá en Lima ya se confirmó con Argentina en enero y muy posiblemente el Salvador. Importante, ¿no? Tener partidos luego que no se pudo jugar de los dos con Bolivia. Sí, obviamente creo que el rodaje internacional es importante para cualquier equipo. A nosotros no va a servir mucho para medirnos y para darnos cuenta en la situación que estamos, ¿no? Ya la mayoría ha tenido competencia internacional, entonces eso es bueno, sabemos el nivel que urge en estos campeonatos. Entonces, por eso es que nos preparamos de esa manera, ¿no? En lo personal, ¿qué es lo que va a aportar Eduardo Rabanal para esta selección? Aporta fútbol, como lo he venido demostrando en el campeonato, en las oportunidades que he tenido acá en la selección. Entonces, siempre con la idea de poder aportar más y lograr lo que todos queremos, ¿no? Hay mucha expectativa previo a esta importante competencia, ¿no? Sí, de hecho, porque Perú nunca ha clasificado a una Olimpiada, entonces sabemos que podemos dar ese logro, esa felicidad para todos nosotros, para nuestras familias y para todo el Perú, ¿no? La primera opción es... ¿Los Panamericanos llegan con más preparación, con más partidos amistosos para estos preolímpicos? Sí, obviamente, llegamos con mucha más preparación porque los Panamericanos tuvimos tres semanas, creo, dos semanas para poder juntarnos. De cara a esto ya vamos a estar cerca de dos meses, si no me equivoco. Entonces, eso es importante porque el grupo se conoce más, los errores se pueden observar acá y no en un partido oficial, ¿no? ¿Sienden que ahora sí van a ir a competir, no? A este preolímpico, por más partidos que han tenido, preparación y todo ello. En realidad, todos los campeonatos que anfortamos vamos a competir, ¿no? No creo que exista una selección que vaya solo por cumplir. Nosotros vamos con el objetivo de clasificar, por eso es que trabajamos todos los días, ¿no? ¿Ya han visto algún video de la llave, de los rivales que les corresponde? De los rivales que nos corresponde todavía, pero con Ecuador ya hemos jugado, con el Panamericano, entonces imaginamos que es el mismo técnico, que son los mismos jugadores, por ahí los otros equipos, Uruguay también. Entonces, de cara a los partidos, creo que en la semana previa no se enseñan cómo son los rivales, ¿no? Finalmente quiero aprovechar en esa elección, ¿proseguirás en Muni? Eso todavía lo de mi representante, la verdad no estoy tocando esos temas ahora. Gracias.